¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías hacer muchas más cosas en poquito menos tiempo? Bienvenidos a una volumen naranja. Nos ha pasado todos en más de una ocasión que tenemos muchísimas cosas que hacer y no sabemos por dónde empezar. Y termina pasando que nos abrumamos, que nos estresamos, que nos cansamos mucho más de la cuenta y que en una que otra ocasión se nos olviden varias de las cosas que tenemos que hacer. Y todo en general se basa en las tareas del día a día. Por eso si te ha pasado como a mí que te ha jugado en un mar de cosas que hacer y probablemente te quedas sin hacer, te comparto esta estrategia o herramienta que a mí en lo particular me funciona muchísimo. Algo tan sencillo pero de verdad muy poderoso como empezar a hacer listas. No es otra cosa que escribir en una lista todo lo que tenemos que hacer. Anotar todas y cada una de nuestras tareas. Lo importante es que no se te pase ninguna y que el hacer este ejercicio sea una descarga y una liberación de energía y de cosas que tengas que recordar porque las tienes todas escritas en un papel. Porque al tenerlas todas presentes, tu cerebro automáticamente hace algo que es extraordinario y poner en práctica es priorizar. Saber elegir entre cuáles de esas tareas son muy urgentes o algunas que son muy importantes y que pueden esperar entre otras que pueden esperar bastante o algunas que se pueden hacer en otro día o en otro momento. Porque ahora tienes menos peso, porque ahora tienes un orden, porque ahora tienes una ruta, porque ahora sabes lo que tienes que hacer y tienes un mapa mental de todas y cada una de tus tareas. Y así te garantizo que te convertirás poco a poco en una persona mucho más cultiva y que incluso llegue a terminar divirtiéndose solo por hacer el checklist de sus tareas de cada día. Esta es mi estrategia y yo te la comparto porque de verdad soy mucho más aplicado y me rinde mucho más el día cada vez que tomo anotación y empiezo a hacerlas una por una. Pero me gustaría escucharte a ti ¿Qué haces? ¿Esto te ha funcionado? ¿Tienes otra estrategia? Escribelas en los comentarios y empecemos a armar entre todos listas, formas y estrategias para ser mucho más productivos. Y recuerda que mi nombre es Alexandre, me mando un fuerte abrazo totalmente anabajado porque a mí me llena alegría, paz y de mucha tranquilidad poderte ver, como siempre, en un nuevo lunes no la tarde.